Hola a todos, se me viene de un nuevo vídeo, esta es la noticia más del tema Y hoy quería que no iba a haber vídeo porque no había noticias ni nada Pero al final ha habido una noticia nueva, así que os lo voy a tratar un poco Y es que ahora podemos escuchar la música de Pokémon en nuestro smartphone Y es que me parece que fue ayer cuando se lanzó la nueva aplicación de Pokémon Para dispositivos Android, conocida como Pokémon Hookbox Una aplicación que permitirá a los usuarios escuchar música de los videojuegos de Pokémon Pudiendo acceder gratuitamente a 3 canciones Pokémon cada día Lo que los usuarios también podrán voluntar por efectuar la compra de dichas canciones A un precio de 0.99€ la canción o 1.99€ las mezclas de 8 canciones Incluyendo más de 200 canciones disponibles durante su primer mes de vida Que se irán ampliando próximamente con los de los juegos más recientes Como puede ser Pokémon X, Y, Pokémon Rubio Omega o Zafiro Alpha La aplicación cuenta con numerosas funciones Como la creación de listas de reproducción Reproducción continua Búsqueda de canciones por palabras clave Etiquetas personalizadas Y mezclas Entre otras muchas nuevas cosas, ¿vale? Es un poco lo que más destaca de esta aplicación Podemos usar la aplicación una y otra vez Podemos hacer cosas con los efectos de sonido Como por ejemplo, permitir recrear un combate Pokémon O una captura con las de esas Eso es por poner un pequeño ejemplo, ¿vale? Y aunque esto es lo peor de esto Que los usuarios de Apple Por ahora No podrán disfrutar de estas funciones Y tendrán que conformarse con comprar las canciones En iTunes Store Que ya sabéis que es la tienda de Apple Mientras que los usuarios de Android Ya la podemos descargar gratuitamente Desde, ya sabéis, desde el Google Play, ¿vale? La aplicación se podrá descargar Ya sabéis, en Europa y en Estados Unidos Y es la... El mes pasado, por así decirlo Se lanzó esta aplicación por el Japón Y ahora ya la podemos descargar en Europa y en Estados Unidos Esa es la noticia que ha salido Ya era hora que saliera alguna aplicación nueva aquí para Para aquí, para Europa y eso Y sobre todo para Android Porque casi las últimas aplicaciones que he ido subiendo Han sido para Apple Así que me parece muy bien que hayan decidido sacar alguna ya para Android, ¿vale? Así que nada más Esta es la noticia Es muy, muy, muy cortita y eso Porque es que no hay más En la aplicación y ya está No sé si os habré dejado El vídeo de la presentación o lo que sea Mientras en el vídeo Aunque si, ya sabéis Sin audio y eso Para que no salte el copyright O no lo sé, ¿vale? Si no os dejaré el link Del vídeo, ¿vale? El vídeo oficial Ya sabéis que os lo dejaré en la descripción Como siempre Para que os vayáis a ver La presentación de la aplicación esta El Pokémon Jokebox, ¿vale? Os recuerdo que es para Android Y para Apple todavía Para Apple Así que por ahora no Así que ya veremos Si para Apple luego ya No tenemos Así que nada más Espero que os haya gustado esta noticia Dadle a like Suscribiros Y todas esas cositas Como siempre, ¿vale? Así que gracias por ver el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Gracias!